¡Te voy a cortar las manos! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué me ves a robar delante de mí? ¡Pues va a costar de la vida! ¡Fuere, ladrón! ¡Déjame matar! ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¿Por qué hace eso? ¿Te atreves a robar delante de mí? ¡Pues va a costarte la vida! ¿Qué es eso? ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Que Dios sea tierno! No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad. Dios está delifante. Gracias a Dios me ha salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. ¡Sí! ¡Da la cara! ¡Aquí! ¡Fuerza el infiel! ¿Qué te refieres? ¡Papaso! ¡Aropeos de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Rápido! ¿Dónde estás? ¡Fuera de mi camino! ¡Ahí! ¡Ahí estás! ¡Encontrate! ¡Ya dejarás de correr algún día! ¡No te escaparás de mí! ¡Tarde o temprano te encontraré! ¡Aguá! ¡Aguá! ¡Me haces daño! ¿He hecho mal? Dímelo, por favor. Inténtalo. ¡Infiel! ¡Vas a morir, infiel! ¡No hay escapatoria! ¡Está acabado! ¡Muere, infiel! ¡No vas a morir, infiel! ¡No! 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 Gracias. ¡Gracias! Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¡Eh, da la cara!